Es Acapulco y el medio rural de Acapulco y Coyuca, hay que tomar en cuenta toda la zona afectada. Hoy ya salieron los primeros 500 servidores de la nación, promotores, para hacer un censo casa por casa, va a ser acompañado este grupo con elementos de las Fuerzas Armadas para ver las viviendas destruidas, afectadas, pequeños negocios. Y vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados.